King con Cobra, si eso ya lo he vivido. A ver, necesito que te quedes quieto en algún sitio porque me acabo de dar cuenta que las granadas funcionan sólo en un cierto área. Ajá, vale. Un poco de fuego, te parece un poco de fuego, un poco más de fuego, un poco más de fuego, no más fuego. ¡Oh Dios! ¿Se la ha pasado ya? ¿Cómo demonios voy a conseguir más granadas de confusión? Tomo una granada. Voy a tener que ir a hostias. Me está soltando granadas de confusión cuando le pego. Bien, gracias. A mí no me co... No me inviertan los controles, que está feo. ¿Cuándo me he vuelto invisible? No lo recuerdo, pero vale. Tomo otra granada. Aquí vamos a tener que ir a hostias. Voy a pegar una ronda de tres y cojo un par de granadas más. Vale. Es útil que me generes granadas de confusión cuando te confundo. Deberías hacerlo más veces. Si lo hacen todos los enemigos están muy chetas. ¡No! No me confundes, yo te confundo a ti. ¡No puedo confundirle! Un poco de fuego para terminar la faena, venga. Arde. Ya que todos tus amigos han muerto ardiendo, tú también. Muy bien. ¡Ah! ¡Sia, te he vencido como hice en el Instituto Perdedor! ¡Espera! ¿Quién soy? Estúpido baile. Eh, 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 eh. ¡Es ridículo! Todo lo demás del juego creo me gusta, salvo el baile ese y la canción esa. Bien, ya vuelvo contigo y te doy las cosas estas de poner cartas encima de otras cartas, a ver si llegamos a la mujer esa. A tu novia del Instituto que te abandonó, tío. Acéptalo. Súperalo. No he encontrado un montón de bolsos, pero... ¡Tú! Tengo que hablar de negocios y por noces quiero decir cartas. Está ahí encima lo del bolso ese. Ándala, porra. Eso no se aguanta por donde lo mires. Vamos a salir del mundo este y va a tener construido eso en la mesa y voy a preguntarme cómo. ¿Cómo? Vale. Ya por fin puede terminar su estructura de una vez por todas. Y eso no se sostiene. Si, si tú lo dices. Ah, es como si pudiera subir ahí arriba, Edgar. Edgar, Edgar creo que ya ha subido. Pero tú todavía no vas a subir porque primero tenemos que levitar. Entonces se vio un poder que podía comprar en la tienda. Hay un octavo, hay un noveno poder. No hay ocho poderes solos. Hay un poder que se compraba en la tienda. Pensaba que ya tenía todos los poderes salvo el de la tienda que sería optativo. Vamos a coger esto ya que estoy... Ya verás cómo me atropella el toro. Lo acabará haciendo. ¿Dónde estaba la bolsa esta que siempre me la paso? Le han sobrado cartas al final. Eh, bolso. Lo oigo yo. Ah, aquí estás. No. A lo mejor es una cosa pasiva. Vale, puede ser. Es posible. El toro... Iba a decir eso. El toro ya no está. No lo veo. A ver, voy a pasar la animación esta. No sé por qué la he visto. Vamos a desafiar un poco más las leyes de la física subiendo con la bola. Porque subir las escaleras con la bola siempre es una idea muy buena. No ha habido pelea contra el toro ni jefe del toro ni nada. Me cuesta creerlo. Yo sabía que me salvaría algún día. No me dejara ir. Dime, ¿cómo lo mataste? ¿Mamaste a quién? El Odio. No lo hice. Ahí está el toro, ya sabía yo. Vale. Digo, no puede ser que no haya pelea contra el toro. Hay pelea contra el toro. Dice, bueno, me has salvado. ¿Cómo has conseguido matarlo? ¿A quién? A el Odio. Y es Edgar el Odio, por lo visto. Es mitad deca de mitad del Odio. Vamos a ver, es un toro. Creo que quemarle no le va a venir bien. Probablemente te haya que confundirle porque es el nuevo poder. Si se has antiguado. Vamos a ver. Tienen que hacerlo super ahí. Y las flores ya están por aquí, pero luego tendrán que tirar flores. Tiene que haber tirado flores y cosas de esas. Vamos a tener aquí una corrida de la hostia. Eh... Se puede sacar de contexto eso, tal vez. Bueno, vamos a dejarlo. Prenderle fuego y tal vez la confusión que es el nuevo poder. Digo yo que el nuevo poder habrá que spamearlo en todas partes. Es muy grande. Ah, mira. Se ha quedado esclavado. Confundirle no le afecta. ¿Cómo el nuevo poder no le afecta? Ah, vale. Ahí está. Vale. Dice que es un toro mágico. Solo le pueden dañar objetos de la lucha de las corridas de toros tradicionales. Es jodido de esquivar de narices. Te voy a tirar una granada. Bah, que bien la he tirado. Deja de fijar el objetivo. Tal vez tenga que utilizar esto. Tal vez tenga que utilizarlo kinéticamente hablando. Ajá, ajá. He fallado, he fallado. Vale, la invisibilidad va a ser otro paso del fuego. Invisibilidad. Ahora. ¿Dónde estoy, toro? Ven para acá. Corre. Ahora es cuando. ¿Puedo tirarle rosas? Un momento. Invisibilidad, joder. Estoy atontado. Ahora. Ven, toro. Eso te ha gustado. Anda, si me da dinero las rosas. Y hay dos cuadros que no he tenido que comprar al final. Eso está bien. Ah, perdón. Madre mía, qué suerte he tenido. Bueno, no tanta. Me ha acabado dando. Toto. Me vas a dejar... Está confuso. Eso está mejor. ¿Dónde estoy? Gracias por preparar el puro, mi humildo Picador. Ahora voy a terminar esto fácilmente. Edgar, escucha. No hay Lodio. No Lampita. No Dingo. ¿Qué? No puedes dejar que la Varsity Varsity pep squad ruin tu vida. ¿Qué pasa con la Varsity? Sí. Nosotros fuimos de Varsity. ¡Dime un G! ¡G! ¡Dime un O! ¡Dime un B! ¡Dime un B! ¡Dime un B! ¡Dime un G! ¡Dime un L! ¡Dime un L! ¡Dime un L! ¡S! ¡S! Eran los toros. Vale. Vale. No, espera. Edgar. ¡Aven! ¡Ja, ja, ja! Él nunca aprende. Oh, oh. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Tendré que derrotar al Torero? Vale. Lo explico. Eh... Aquí ya se han empezado a cruzar los cables y ya... Ha... Ha... Ha recordado que no hay Torero, ni hay... Sevillana, ni... Flamenca, ni hostia, sino que son la novia del instituto y el... Líder de los animadores del instituto. A ver. Eh... Se ha destransformado y dice... Ah, gracias mi querido picador por preparar al Toro. Yo terminaré con esta bestia fácilmente. Eh... Ha bajado a luchar y... Bueno, se ha transformado a Edgar en... En humano otra vez. Eh... Ah, ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Así a Edgar recuerda. No hay... No hay... Torero. No existe lampita, o como la haya llamado a la... A la tía esta. Eh... Ni nada. Son los del instituto y dice... Ah, me robaron la felicidad. No sé qué. Que se transforma otra vez en Toro. Y mientras los otros se ponen así. Eh... Que estábamos en la universidad. O sea... Ah, dice... Eh... Es... Junior. No sé por qué ha llamado Junior al Torero, al tío del instituto. Dice... Eh... Que estábamos en la universidad. No sé qué. Dame una... B. Dame una U. Eh... Bulls. Los Toros. Por lo visto se llamaba Los Toros. El equipo de... El equipo del instituto de lucha libre. Que era donde estaba. Y dice... Ah, me robaron la felicidad. Me robaron las semifinales. Y se ha vuelto transformado en Toro enfadado. Y... Él lo ha toreado. Y... Ha dicho que nunca aprende. Y así que ahora... No me puedo creer que haya clavado las cuatro banderillas en la espada de Eckhart. Tengo que quitárselas y protegerle. Ahora ya no tengo que derrotarle. Tengo que protegerle. Eh... Voy a quitarle las banderillas lo primero. Fuera banderillas. ¿Esto le está recuperando la vida? Ah, mire, sí que bien. Y ahora tengo que derrotar al Torero. Me pregunto si puedo... Vamos a probarlo de siempre. ¿Le podemos prender fuego al Torero? Se te transporta. Creo que las corridas de Toros no son así. No. Supongo que podré confundirle. El poder nuevo se tiene que utilizar en la pelea final de alguna forma. Toma. Ahora él se cree el Toro. Ajá. Vale, lo he confundido. Dice, ah, tengo el poder del odio. Tengo toda la fuerza del odio. Y todas las desventajas, supongo. O sea, que ahora que se cree el Toro, le tenemos que aclarar las banderillas a él. Esto no debe ser nada agradable. He fallado vilmente. Ah, no, vale. Está... No lo... Ah, ya no está confundido. Eh, tú. A ver si ahora... Listo. Venga ya, tío. No te acabo de confundir. Ya me dirás como la tienes dentro del pecho, tío. Ya no parece confundido. Ah, vale. Ahora me dan granadas de confusión las flores. Eh, aparte de otras cosas. Oh, Dios. Tengo que proteger al Toro. ¡Tú! No, vale. No, no... No creo que los huevos consten de transportes. Ah, 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 ah. No vale, tío. Se warpea demasiado rápido. Toma. Seas hijo de perra. He gastado la granada, además. Es lo mejor de todo. Aunque eso tendré que hacer por atacarle para que no ataque a él al Toro. Quita, quita. No, me están soltando ni una granada de confusión más. Vale, por fin. Aparece otra vez. ¿Ahora vienes a por mí? Ah, mierda. Me he equivocado de poder. Toma, toma, toma. Disfruta. Así mejor. ¿Ves qué bonito? Y ahora buscar más ganas de confusión. El Toro está súper apacible ahora. ¿No te ves enfadado, Toro? Parece que primero va por mí y luego por el odio. ¡Eh, eh, 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 eh! No atacar. Vale, me dejas un momentito. Gracias. Ha rebotado y le ha dado al Toro. Tu padre. Me estás diciendo que le tengo que atacar al... Es quieto. Ah, tengo una granada de confusión. ¿Cuándo me la han dado? Toma. Serás desgraciado. He vuelto a hacer lo mismo de antes. No, no, no. No, no ha dicho la palabra mágica. No puedes atacar al Toro. Así mejor. Estupendo, por fin. Está bien. No, 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 no. Está bien. Está bien. Está bien. Vamos ganar el juego algún otro día. Ah, por favor. Eder, mira los. Están demasiado percibidos para te hurtar. No puedes dejarlo? ¿Qué imbrantoso. No puedo creer que estuve tan difícil por estos ganaderos. Guay 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 Un momento No ibas a estrangular a ese para que me deje pasar Tendría que hablar con él Tendría que meterme en su mente todavía Voy a investigar ese problema Vamos a ir cortando casi ya por cierto Pero tú He terminado de hacerla Un momento, no debería equiparme las cosas tal vez Si me pongo esto Y si me pongo esto Y si me pongo Esto en la cara Ahora todo tiene sentido Tal vez debería dejar esto para el próximo día Es un buen momento para cortar yo creo Pues nada Lo dejo aquí, me voy a poner aquí al lado del colega Somos Yo soy Tik, yo soy Tok, somos dos en un reloj Somos iguales Hermanos gemelos se podría decir Vamos a ir cortando ya El próximo día Veré que pan si hablo así con este Decía que estaba medio ciego Así que no debería importar mucho Que esto sea más descarado que la hostia Vamos a cortar Voy a guardar Por cierto que se me olvida Y tenemos problemas Eso Nos vemos La semana que viene No sé cuánto más tiempo me queda de juego No sé si he guardado Voy a guardar otra vez Solo por si acaso Pero yo me parece Los streams son por ahora los sábados Luego si hay algún cambio Lo anunciaré con antelación Creo que No sé cuánto nos falta la verdad Porque ¿Cuánto más puede faltar? Supongo que iremos a enfrentarnos al loboto este A A Oleander Y luego no hemos entrado En realidad nunca en la mente del propio Rasputin Tiene que haber algo en la mente del propio Rasputin No sé si habrá para un live stream más O dos live stream más como mucho Imagino que será un live stream más Y si resulta que es más corto de lo normal Pues ya Cortaremos antes Y Y anunciaré lo nuevo o algo Ya lo veremos Bueno Nos queda creo que la recta final más o menos Es lo importante Esto tiene pinta de final del juego Vamos Digo yo ¿Qué más van a meter? No lo sé Pero tiene pinta de final del juego Que es lo que quería decir Así que Nos cortamos aquí El próximo sábado Día No sé qué día Un momento Ahí va Día Calendario Dice que el 3 de agosto Continuaremos con Continuaremos más bien Terminaremos Porque yo creo que es el último Me voy a arriesgar Voy a decir que es el último No lo he jugado con antelación Así que El próximo día 3 sábado Terminaremos en el live stream Y ya anunciaré Lo que viene después ¿Vale? En YouTube y eso ¿Vale? Nos vemos entonces Hasta luego ¡Suscríbete al canal!